Tras el paso de la tormenta tropical Eta por territorio cubano, la provincia de Granmas reporta importantes daños. El territorio, con capacidad en sus embalses para 940 millones de metros cúbicos de agua, antes de iniciar las lluvias, solo acopiaba el 68%. Luego del paso del fenómeno meteorológico, reporta 82% y, al decir de los especialistas, continúan los escurrimientos desde las montañas. Seis embalses alivian sus aguas y provocan inundaciones en zonas bajas. En el municipio de Manzanillo, donde se reciben los efectos de la presa Paso Malo, se mantienen inundadas cerca de un centenar de viviendas y en la provincia poco más de 100 personas continúan protegidas. Tenemos afectaciones de viviendas, también 87 viviendas aproximadamente han sido afectadas a la provincia de distintas categorías y también en estos momentos hay barrios inundados, sobre todo en la zona de Manzanillo, principalmente en el sitio, en el caño, en secadero, que recorrimos esta mañana y todavía permanecen inundados. Y hay un número importante de caminos afectados. Hay tramos de vías principales con algunas averías en Alcantarilla, de vías de interés nacional y también un número de caminos en la montaña, con derrumbes, deslizamientos, cárcavas. Hoy, por ejemplo, Minas del Frío está incomunicado por su vía principal, igual Montpié. Se contabilizan afectaciones preliminares en la agricultura, donde ya se cuentan perdidas unas 600 toneladas de arroz y el que permanece bajo agua disminuirá irremediablemente los rendimientos. Se han afectado 3.000 canteros de tabaco aproximadamente, hay 1.000 toneladas de arroz bajo agua. Todavía tenemos afectaciones en áreas importantes de cultivos varios, sobre todo algunas áreas de yuca bajo agua, algunas afectaciones de frijol y se trabaja en precisar aún los datos. Se han madurado 30.000 latas de café, que hemos logrado incentivar movilizaciones en aras de evitar que se pierda ni siquiera una lata, sobre todo en los municipios de Guayarriba, Mazó y Guisa, donde se concentran los esfuerzos principales. Hay un número de hectáreas de caña bajo agua. Las zonas de defensa, en coordinación con los gobiernos municipales, asisten con alimentos a las personas vulnerables y a los que mantienen sus casas bajo el efecto de las inundaciones. De manera inmediata, se proyectan las soluciones necesarias para volver a la normalidad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.